El Señor les bendiga, gracias por la invitación a todos ustedes, no les conozco por nombre, pero les amamos de parte de mi hermano Luis Bernal en la batería, de parte de Ernesto González, mi sobrino también, de parte de Joseph García en la acordeón y de parte de su servidor Eloy Bernal, pues un fuerte abrazo de parte del Conjunto Bernal para todos y cada uno de ustedes y los que están escuchando por ahí en casita. Gracias Eloy, la siguiente se llama Creo en Jesús, ¿ok? Aquí con ustedes el Conjunto Bernal. You got it, Eloy. Take it away. Hoy nomás. Tus bendiciones son muchas, de muerto vida me diste. Ese pecado que me ahogaba, con tu sangre lo cubriste, resucitando venciste, el aljuzón de la muerte. Bendice mi alma Jehová, bendice mi alma Jehová, grande su misericordia, grande el poder y victoria, que en Jesucristo nos hizo reyes para su gloria. Creen Jesús, Él te salvará, creen Jesús, Él te ayudará, creen Jesús, Él te sanará. Creen Jesús, Él te sanará, creen Jesús, Él te afirmará, creen Jesús, para vivir eterno. Puro Bernal. Bendice mi alma Jehová, bendice mi alma Jehová, bendice mi alma Jehová, grande su misericordia, grande el poder y victoria, que en Jesucristo nos hizo reyes para su gloria. Creen Jesús, Él te salvará, creen Jesús, Él te ayudará, creen Jesús, Él te sanará. Creen Jesús, Él te sanará, creen Jesús, Él te afirmará, creen Jesús, para vivir eterno. ¡Qué bonita selección! ¡Muy bonita! ¡Mira nomás! ¡Mira la gente! ¡Puro Bernal! Y está en Los Ángeles, California, ahorita, pero sí me dijo que saludara a todo el público que hace tantos años que varios amigos que saludé esta noche y sigo saludando y les amamos, yo no puedo decir otra cosa, les amamos con todo nuestro corazón y el Señor Jesucristo también les ama. Vamos a hacer la última selección, otra selección, esta se llama Ha llegado a mi vida el amor. Con ustedes el Conjunto Bernal, You got it, eso. Voy cantando y gozando a mi amigo, llevo a Cristo que en mi corazón, desde el día que le he conocido, ha llegado a mi vida el amor. Voy cantando y gozando a mi amigo, llevo a Cristo que en mi corazón, desde el día que le he conocido, ha llegado a mi vida el amor. El amor es el motivo que me inspira esta canción. El amor es el motivo que me encanta el corazón. El amor es el motivo que me encanta el corazón. Todo veo que tiene sentido, porque todo lo creo mi Dios, y si vivo yo sé por qué vivo, y si muero yo sé dónde voy. Todo veo que tiene sentido, todo veo que tiene sentido, porque todo lo creo mi Dios, y si vivo yo sé por qué vivo, y si muero yo sé dónde voy. El amor es el motivo que me inspira esta canción. El amor es el motivo que me encanta el corazón. El amor es el motivo que me inspira esta canción. El amor es el motivo que me encanta el corazón. El amor es el motivo que me inspira esta canción. El amor es el motivo que me encanta el corazón. El amor es el motivo que me inspira esta canción. El amor es el motivo que me encanta el corazón. Señoras y señores, ahí quedó su presentación. El conjunto Bernal, gracias a Dios por venir aquí con tu sobrino, con tus amigos, la gente todavía se acuerda de Bernal de dos maneras. Y no le hace que ahora estén con la religión, con Dios Jesucristo. Todos estamos con él también. Amén.